hola hola amigos del canal bienvenidos a un vídeo de electricidad alegría hoy voy a instalar a petición de un suscriptor un switch doble que me pidió que controlara dos luces en distintos lugares pero que el switch tuviera puente entonces para ello vamos a utilizar este switch que bien sabemos que es un switch es un switch conmutable que nos han vendido pero vamos a utilizarlo como switch sencillo si como switch sencillo doble entonces vamos a abrir aquí 20 amos aquí y de aquí pasamos a este a este lado de acá aquí ya tenemos 20 pero por qué no lo apretó porque falta colocar la fase de acá la colocamos aquí y apretamos y apretamos listo aquí ya tenemos el puente como vemos esta es la fase principal llega aquí y de aquí sale acá y estos dos son los retornos vamos a cortarlo un poquitico vamos a cortarlo un poquitico pero estamos en esto lado colocamos el otro puente, el otro retorno, bueno, como ya saben, hemos terminado, retomamos de nuevo la teoría, esta es la fase que viene desde la caja de breques, esta, y para el puente, como se mete acá en el centro, de aquí pasa a aquí mismo, y este pasa al extremo de acá, entonces al haber pasado acá, ya tiene corriente de este lado y de este lado de acá, y entonces como son dos bombillos distintos, va uno acá, un amarillo acá, y el otro acá, ya controlan distintas luces, uno para la sala y otro para la parte de afuera de nuestra vivienda, así que eso ha sido todo el video, y si les ha gustado, ya saben, darle like, compartirlo, suscríbase al canal, que nos vemos en un próximo video, así que bye bye, Dios los bendiga, y ya somos mil suscriptores, chao.